SironDarkTark86 es un youtuber chileno cuyos videos eran sobre parodias loquendo del GTA San Andrés. Sus creaciones más famosas fueron el precio del gilipollas y Jimmy Potter y la... ...de su madre. Ya deben hacerse una idea de por qué ahora estos videos son los media. La cosa es que estos videos entre 2013 a 2015 tenían su apogeo hasta que el copyright y la censura de YouTube atacaron. Y se bajaron todos los videos y el canal de Siron, quien regresó entre 2016 y 2018 para desaparecer en años posteriores. Y con él sus videos. Videos como el que pasó con la secuela de Clown el Payaso o el documental de la saga GTA están perdidos. Respecto a sus videos loquendo, estos están parcialmente perdidos ya que algunos usuarios los resubieron. Aunque estos videos son versiones editadas de los originales debido al copyright que tenían. Es poco probable ver estos videos de vuelta en YouTube ya que en el Twitter original de Siron. Él mencionó que estaba trabajando en nuevas versiones de los mismos hasta que se bajaron su Twitter. Y su Twitter actual no tiene actividad desde el 2018. Ya veremos si algún día regresa con ese simpático y jocoso contenido del YouTube de antaño. ¡Gracias! ¡Gracias!